Cuba Información Si alguien nos pregunta por un sitio web, por un centro de información acerca de Venezuela, de lo que ocurre en Venezuela, de su contexto político, de la guerra política que sufre por parte de los centros de poder de Estados Unidos, sin duda alguna, tenemos que indicar, tenemos que incluso sugerir Misión Verdad. Misión Verdad es un centro de pensamiento, de investigación, aporta muchísimos datos sobre lo que ocurre en Venezuela y sobre todo para entender el contexto que es imprescindible para interpretar la realidad de lo que ocurre hoy en este país. Y bueno, pues tenemos el honor y el privilegio de tener a Franco Vielma, él es miembro del equipo de Misión Verdad. Muchas gracias, saludos, gracias por la invitación. Se habla mucho de las medidas coercitivas unilaterales de lo que llaman, o lo que se llama, mal llamado, sanciones contra Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos y también de otros centros de poder político en el mundo. Se habla mucho de esto, pero a veces no se entiende muy bien cuál es el impacto que tiene en la vida diaria de la gente en Venezuela, sobre todo el impacto no que tiene ahora, sino que ha tenido a lo largo de ya unos cuantos años, ¿no? Y la pérdida tanto del poder adquisitivo como el empeoramiento de las condiciones de vida, etcétera. A mí me gustaría que, no sé, que me pusieras algún ejemplo, que nos dieras algún dato, que nos hicieras algún análisis para que una persona que desconoce absolutamente lo que ocurre en Venezuela tuviera la forma de acercarse, de entender esta realidad. Primeramente, hay que identificar las condiciones estructurales de la economía venezolana. Es una economía que ha sido dependiente de la renta petrolera, dependiente de las exportaciones de petróleo, pero además de eso, durante el proceso revolucionario, desde inicios de 1999, ha sido un proceso en el que el Estado ha tomado, si se quiere, control, poder de las principales riquezas nacionales y además es el principal proveedor de servicios públicos y principal empleador en Venezuela. Esas condiciones objetivas de la estructura económica y social de Venezuela se han mantenido durante todo este tiempo hasta que, durante el proceso de advenimiento del bloqueo contra nuestro país, comienzan a afectarse esas estructuras vitales y esenciales en la economía venezolana. Te pongo un ejemplo en cifras. En el año 2014, a Venezuela ingresaron 47 mil millones de dólares de ingresos en divisas a la nación. Esas divisas eran generadas fundamentalmente por el Estado venezolano a partir de la exportación de petróleo y otros minerales exportados por el gobierno venezolano. En el año 2000, solo se contabilizaron en caja, en caja del Banco Central de Venezuela, el ingreso de 470 y algo de millones de dólares. Lo que quiere decir... 2020. En el año 2020. Lo que quiere decir que la economía venezolana perdió el 99% de sus ingresos desde 2014 hasta el año 2020. Un proceso de apenas seis años en los que hizo énfasis, por supuesto, el conjunto de medidas coercitivas contra Venezuela. Y esto ha significado, obviamente, una caída del presupuesto público que afecta el funcionamiento de los servicios públicos vitales, de los servicios esenciales que impactan o solían impactar de manera positiva y de manera constante a la población. En este caso, por ejemplo, las estructuras del sistema de salud, del sistema de educación, claro que han sufrido afectaciones muy importantes. Pero es también muy importante el daño, por ejemplo, contra la infraestructura de servicios públicos en Venezuela. Hablo de agua, de electricidad, telefonía. Y esto está, si se quiere, sostenido por otras lamentables adversidades que han surgido con el bloqueo. Una de ellas, por ejemplo, es que la tecnología de distribución eléctrica en Venezuela fue construida antes de la Revolución Bolivariana por empresas como General Electric de Estados Unidos y Siemens de Alemania. Y estas empresas no han aparecido en Venezuela, no han prestado servicio, no han facilitado repuestos al sistema eléctrico venezolano desde el año 2016, incluso antes de que se formalizaran o ejecutaran medidas coercitivas contra Venezuela en el año 2017. Lo que quiere decir que esto, por supuesto, tiene un impacto sobre el funcionamiento del servicio eléctrico en Venezuela. Otra debilidad estructural palpable son las colas, las largas líneas por combustible, para las dificultades para el acceso de combustibles en Venezuela, gasolina y diésel. Dado que Venezuela tiene un parque de refinación, un parque de industrias de refinación de petróleo, que fueron construidas con tecnología fundamentalmente estadounidense. Venezuela no accede a esos, a los repuestos, a los equipamientos de estas refinerías. Estas refinerías tienen equipamientos que son requeridos de manera mensual, semanal, anual, y Venezuela no accede a este tipo de repuestos, a este tipo de tecnologías. El parque tecnológico para el proceso de refinación de Venezuela ha estado disponible principalmente al sur de Estados Unidos, concretamente en el circuito de empresas petroleras que están de cara al Golfo de México, Texas, Nueva Orleans. Y en el caso de todas esas industrias, todo ese clúster industrial de proveedores de servicios y de tecnología, sencillamente se han divorciado de Venezuela. La consecuencia es que las carencias por el abasto de combustible hayan sido intermitentes y muy graves durante los últimos años. Sin embargo, Venezuela ha logrado subsanar esa situación gracias a la colaboración de Irán, ya lo podríamos explicar. Pero, claro que la carencia de combustible es una debilidad. Otro aspecto de las expresiones más duras del bloqueo sobre la población ha sido la caída en la disponibilidad de recursos para sostener la nómina pública, la nómina de trabajadores públicos y la nómina de jubilados y pensionados. En Venezuela había un sistema en el que los jubilados y pensionados, incluso muchos de ellos sin ni siquiera cotizar en el Seguro Social, han tenido el derecho por vía constitucional a recibir un ingreso equivalente al salario mínimo. Lo que quiere decir que la nómina del Estado venezolano es bastante grande. No solo en cantidad de trabajadores, que son casi 3 millones, sino también en la nómina de jubilados y pensionados, que es casi de 5 millones. Bueno, se trata entonces de un segmento muy grande de la población, de casi 8 millones de personas, que en Venezuela reciben ingresos por vía del Estado directamente a través del Estado. Y este ingreso se ha menguado, se ha disminuido muchísimo. Al día de hoy podríamos decir que la equivalencia, más o menos el monto mínimo de ingresos por cada trabajador público, tiene muchas variaciones, pero el mínimo mínimo está alrededor de los 75 dólares. Y esto es bastante bajo si se compara con las condiciones elementales de la vida y de la cotidianidad del país. Es decir, un país cuya moneda ha sido atacada, que vivió un proceso de hiperinflación excesivamente grande, y que además, con la carencia de divisas, se agudizó de manera muy fuerte. Bueno, ha tenido una inflación que hace que esos sueldos y salarios públicos y esas pensiones públicas sean todavía bastante bajas. Entonces, claro que hay unos impactos concretos en la cotidianidad y la vida de la gente que surgen a partir del ataque a las fuentes medulares de ingresos del Estado y a las fuentes medulares del presupuesto público. En una de las, o el título de una de las conferencias que estás dando por aquí, por Europa, la leo, es estrategias coercitivas contra medidas del gobierno bolivariano. Bolivariano. Hemos hablado de las mal llamadas sanciones, del bloqueo, pero yo creo que es mucho más interesante saber sobre la estrategia desde el lado del gobierno bolivariano y sobre estas contramedidas. ¿Cómo se podrían resumir? Es necesario analizarlo desde una dimensión política, ¿no? Fíjate, con todos estos resultados dolorosos, catastróficos, podría decirse, que han implicado un costo muy alto desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano, ¿cómo es posible que esa agenda de máxima presión y esa agenda de bloqueo contra Venezuela no haya funcionado? Sabemos que hay muchos países que en cualquier lugar del mundo, con una presión mínima, si se compara con la que ha recibido a Venezuela, se habrían generado unas crisis políticas que hubiesen significado la caída de ciertos gobiernos. En Venezuela no. Por el contrario, en Venezuela más bien se han creado condiciones de estabilidad política e institucional como no se había visto en otros años. Hubo años desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la calle que fueron, si se quiere, mucho más movidos porque se trató de generar conmociones en Venezuela como en los años 2014 y 2017, las famosas guarimbas. Sin embargo, al día de hoy, esas condiciones no están dadas en Venezuela, no ha habido un estallido social. Y entonces esto merece muchas explicaciones. Y las explicaciones están precisamente en las contramedidas, en las acciones de respuesta que han tenido lugar en Venezuela para degradar los efectos de la crisis y para, si se quiere, dar el salto a condiciones esenciales para la recuperación. Desde el último trimestre del año 2021, la economía venezolana volvió a terreno positivo luego de siete años de PIB inferior a cero, dado la guerra económica interna previo al bloqueo y después la maximización de la guerra económica contra el país en categoría de bloqueo. Y luego de esos siete años, Venezuela vuelve al terreno positivo e incluso en el año 2022 la economía ha crecido alrededor de un 11%. ¿Por qué ocurre eso? Eso ocurre en gran medida por las acciones desde el ámbito económico que fueron aplicadas durante estos años. Venezuela, por ejemplo, había acumulado ya una larga lista de mecanismos con los cuales intentó mantener un proceso de regulación monetaria, dado que era el control de cambio en su momento una medida necesaria para contener la fuga de divisas en el país. Sin embargo, Venezuela hizo un cambio en su política monetaria que permitió una flexibilización para poder drenar nuevas divisas a la economía venezolana, dado que la principal fuente de divisas que era el Estado venezolano estaba en condiciones restringidas por el bloqueo. Y esto ayudó, si se quiere, a que la economía estabilizara el tipo de cambio, estabilizara, si se quiere, la base de ingresos y se degradara la hiperinflación. En el año 2018, por ejemplo, la inflación oficial fue de 130.000%. Y esa es una cifra que no existe referente comparativo ni siquiera en países como Zimbabue, que es, por ejemplo, casi siempre un referente para hablar de hiperinflación. Y esa cifra de hiperinflación en Venezuela fue, si se quiere, generada por un proceso de máxima presión contra nuestra economía, es decir, el año 2018. Y ahora la economía venezolana apenas en el último año, apenas en lo que va de año, ha acumulado siete meses de inflación con números de un dígito. Sigue siendo una inflación alta, pero sigue siendo una inflación, comparativamente, mucho más baja que la del año 2018. Y esto se debe en gran medida a la política monetaria. También ocurre una medida que es de tipo política, que luego se traslada a lo económico, que es la medida de la promulgación de la ley constitucional antibloqueo. Este es un instrumento, desde el punto de vista legal, sui generis. Podríamos decir que casi único en el mundo. Esta ley establecía mecanismos excepcionales para poder desarrollar política económica y desarrollar el comercio internacional, superando las restricciones necesarias que existen reflejadas en algunas leyes del país. Y esto le ha permitido a la industria petrolera venezolana dar el salto desde la casi absoluta parálisis a una recuperación parcial de sus operaciones. Por ejemplo, antes del bloqueo, Venezuela exportaba 2.300.000 barriles de petróleo al día. Y en el peor momento, en el peor momento, nuestro país apenas producía 270.000 barriles de petróleo al día. Lo que quiere decir que la mengua en la producción petrolera estaba vinculada al bloqueo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El petróleo es un producto de despacho rápido. Es un producto que se produce en función del pedido que tienes. No puedes producir cierta cantidad de petróleo si no tienes un destino garantizado. ¿Por qué el petróleo se produce y se almacena? Y si no lo despachas, se colapsa el almacenamiento. Entonces, ese proceso es la causa, si no tienes clientes, es la causa de la acumulación de inventario y en consecuencia es la causa de la parálisis de la producción. En Venezuela, el día de hoy, se está produciendo 890.000 barriles de petróleo al día. Y es una producción que, aunque no es similar a la de años anteriores, es una producción que se aleja del punto de colapso, que se aleja del punto de parálisis absoluto. Y esto se debe a que nuestro país ha sido evasivo a las condiciones de bloqueo. Es decir, Venezuela ha logrado colocar petróleo en condiciones furtivas en el mercado internacional. Ha colocado petróleo en condiciones difusas para poder sencillamente esquivar las restricciones desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista incluso marítimo que ha existido contra nuestro país. En otros momentos, las embarcaciones que trabajaban desde Venezuela o que trabajaron con Venezuela para la exportación de petróleo fueron sancionadas, fueron confiscadas, fueron empresas perseguidas por el gobierno estadounidense. Al día de hoy, algunas embarcaciones y algunas empresas que siguen trabajando con Venezuela lo hacen en condiciones furtivas, a gran riesgo, pero a través de metodologías evasivas del bloqueo. No solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de la logística marítima mercante. Y esas condiciones fueron posibles en Venezuela gracias a la ley antibloqueo. Y hablando de la gasolina, por ejemplo, la gasolina ha tenido una producción limitada, pero también en vías de recuperación en Venezuela, gracias a la colaboración de Irán. Y para esto hubo que aplicar métodos muy, muy particulares. Por ejemplo, colocar partes, colocar secciones completas de tecnología de refinación, desarmada, en aviones comerciales que tuvieron que realizar 20, 30, 40 vuelos desde Irán hasta suelo venezolano para poder reemplazar algunas partes estadounidenses de las refinerías que hay en Venezuela. Y esta adaptación tecnológica es un proceso de adaptación difícil. Es como tomar un carro muy viejo de marca Ford y colocarle repuestos de otro fabricante. Los niveles de compatibilidad tecnológica han sido muy difíciles, pero además en Venezuela, la clase trabajadora petrolera venezolana ha comenzado a aplicar ingeniería inversa para poder tomar partes viejas de tecnología estadounidense y transformarlas y realizar nuevas tecnologías de manufactura industrial, metalmecánica venezolana para poder equipar nuestras refinerías. Y esto ha permitido que la producción de combustible se aleje del punto de colapso y se haya estabilizado en escalas superiores. Y esto ha ayudado muchísimo a normalizar el flujo económico porque Venezuela es un país donde la economía se basa mucho en el transporte y en la movilidad a través del vehículo y vaya que eso estaba generando un plomo en el ala para el levantamiento de la economía y ahora que existe una movilidad que es mejor de la que hubo en el año 2020-2019, pues bueno, ayudaba a contribuir al mejoramiento de la economía con problemas, con situaciones y circunstancias intermitentes, pero lejos del punto de colapso. Otro tema en el que se han venido desarrollando mejores condiciones en la economía venezolana es la transformación de la matriz económica interna. Es decir, las propias flexibilizaciones monetarias en algún punto han facilitado que la economía tenga actores especialmente en el microsector privado que ha tomado un lugar muy importante en la economía revitalizando el comportamiento, revitalizando las actividades económicas para de alguna manera cubrir el espacio vacío que ha tenido la caída de la renta del Estado. Y entonces eso también ha contribuido a que la economía se haya ido recuperando poco a poco. No digo que la economía venezolana esté en un momento excelente, estoy diciendo que es una economía a la cual se le aplicó una presión, se le han aplicado métodos de guerra, se le han aplicado condiciones absolutamente brutales de asfixia, medidas que fueron diseñadas para supuestamente hacer caer al gobierno bolivariano en apenas pocos meses y que por el contrario fueron revertidas por la estrategia del directorio político de Venezuela y también por la resiliencia del pueblo venezolano para adaptarse a la situación y poder, si se quiere, transformar sus hábitos, transformar sus actividades económicas para incluso adaptarse a las nuevas pautas. En el año 2018 Venezuela era un país con desabastecimiento, con carestía de alimentos, con colas para poder adquirir comida y esas condiciones no existen actualmente en Venezuela, son condiciones de abastecimiento pleno. Y en eso también ha tenido mucho que ver la política bolivariana de importación de alimentos para poder crear los consejos locales de abastecimiento y producción, CLAP, estas bolsas de comida que se llevan casa a casa en Venezuela. Esto significó la detención arbitraria, el secuestro del diplomático al ESAAP, pero Venezuela en aquel entonces, año 2017 y 18, tenía la debilidad de que tenía que valerse de alianzas y de algunos amigos en el extranjero, países amigos o empresas amigas que podían vender esos alimentos a Venezuela. Y esa vulnerabilidad estructural se ha resuelto. Casi el 90% de los alimentos de producto CLAP, de los alimentos de la cesta CLAP, son producidos ahora en Venezuela. Y para eso hubo que activar vínculos con diversos factores productivos en Venezuela para poder alcanzar la meta de sustitución de importaciones para el programa CLAP y entregar bolsas de comida a precios súper, súper accesibles, menos de 2 dólares por una bolsa de comida de 16 kilos, a la población venezolana mediante producción venezolana. Entonces, claro que la economía venezolana también, en su conjunto, ha tenido un metabolismo de adaptación muy acelerada para todas esas condiciones estructurantes y materiales que inciden en la cotidianidad. Leíamos hace muy poco, en algunos titulares de prensa, que el gobierno de Estados Unidos había aprobado una licencia para que algunas petroleras estadounidenses retomaran los acuerdos con Venezuela. ¿Qué nivel de verdad hay en todo esto? Fija, en el caso de las licencias que se han autorizado últimamente, el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de condicionar la política venezolana y querer generar un cambio de régimen a partir del bloqueo. Pero también usan las licencias como un instrumento también de coerción, condicionamiento de la política venezolana, es decir, ofrecer zanahorias, ¿ok? para condicionar las decisiones y condicionar las instituciones venezolanas. Y hay que entender la publicación de esas licencias como instrumentos también coercitivos, no como situaciones de levantamiento de bloqueo. En Venezuela el bloqueo no está levantado y mi apreciación personal es que probablemente Venezuela comience a ser tratado como ha sido tratado Irán en los últimos 30 años. Irán es un país que ha sido parcialmente desbloqueado y nuevamente rebloqueado por las potencias occidentales con el propósito de condicionar el desarrollo de la política y de la vida en Irán. Y este proceso de semidesbloqueo y rebloqueo en Irán podría aplicarse en Venezuela con el mismo propósito. Esas situaciones de semidesbloqueo ocurren de manera coyuntural en función del interés geoestratégico y geoenergético de Estados Unidos. Claro que Estados Unidos quiere volver a acceder al petróleo venezolano. Ellos siempre accedieron al petróleo venezolano incluso en condiciones históricas de la propia revolución bolivariana. Hasta hace unos años antes del bloqueo, Estados Unidos era el segundo destino de las exportaciones petroleras de Venezuela. Y ellos nuevamente querrían volver a adquirir petróleo venezolano. Pero además, con las políticas de licencias, ellos quieren condicionar el acceso al crudo venezolano porque quieren dar licencias en petróleo y gas, por ejemplo, a otras empresas como Repsol, como Eni, como Total de Francia. Y eso explica por qué Emmanuel Macron saluda como señor presidente a Presidente Maduro en la Cumbre Climática de Egipto luego de haber recibido a Guaidó en el elicio. Y entonces, estas contradicciones, este retroceso, si se quiere, no es un retroceso de Venezuela, es un retroceso de Estados Unidos. Es decir, es el Presidente Maduro, es la política bolivariana la que logra llevar a Estados Unidos a un terreno de distensión. En la que ellos ofrecen, por ejemplo, unas licencias temporales, unas licencias por seis meses para supuestamente condicionar la política de Venezuela y ver cómo se portan las instituciones venezolanas y bajo la amenaza de que, si no se cumplen ciertas condiciones, pues entonces se volvería la situación de bloqueo tal cual como estaba. ¿Cómo interpretaría la institucionalidad venezolana este tipo de presiones? Justamente como lo que son presiones. Y en otros contextos ellos no cedieron a las presiones. Lo que quiere decir que si la economía venezolana vuelve exactamente a la situación de hace unas semanas, es decir, desbloqueo tal cual como estaba, las condiciones seguirían navegando, las condiciones seguirían reproduciendo, las condiciones internas del país continuarían el curso que tenían hasta hace unas semanas. Es decir, una recuperación lenta, pero sin cortapisas, sin plomos en el ala y sin ciertos mecanismos de coerción y de presión activos a través de las licencias como armas de condicionamiento político. Lo importante que hay que decir es justamente eso. Sin entregar, sin ceder a principios, la política venezolana está aprovechando las circunstancias de oportunidad que se presentan a través de las licencias, pero en pleno reconocimiento de que esas licencias no van a regular la política del país, no van a regular al directorio político venezolano. Quizá tengan que ver estas licencias con el escenario electoral que se vislumbra. El próximo año habrá elecciones presidenciales en Venezuela. Hemos asistido hace bien poquito a unas elecciones primarias en la oposición venezolana, con un cierto aire un tanto chusco, y por otro lado, un poquito antes se llega a una firma en Barbados entre el gobierno venezolano y una parte de esa oposición. Me gustaría que hicieras un análisis tanto sobre estas elecciones primarias que acabo de mencionar como sobre el escenario electoral que está habiendo ya y que va a haber en los próximos meses. Lo importante sobre este elemento es que las primarias opositoras no están cumpliendo con el objetivo para el cual fueron creadas. Es decir, fueron unas primarias que organizan un sector de la oposición y que terminaron controladas y capitalizadas por un sector incluso más milonitario y excluyente dentro de la misma oposición, que tiene al frente a una fascista radical, quien es María Corina Machado, una mujer que tiene mucho tiempo relacionada con el establishment estadounidense. Que ha pedido la invasión directamente. Exacto, que ha pedido invasiones contra Venezuela, que hizo lobby para ser recibida por George Bush en algún determinado momento. Ha manejado ONGs que reciben financiamiento de la National Endowment for Democracy, la NET. Y además de eso, es una de las dirigentes más recalcitrantes que ha generado la derecha venezolana y vaya que han tenido muchos especímenes de diversa gama. Entonces, esas primarias han fabricado alrededor de María Corina Machado un pseudo liderazgo completamente mediático, muy abultado a través de números y cifras de dudosa credibilidad a través de unas primarias organizadas de manera manual, organizadas de manera desordenada. Es decir, al día de hoy María Corina Machado dice tener más de 2.300.000 votos y ella dice que es la lideresa de la oposición. Pero en el año 2018, el principal candidato de la oposición, Henry Falcón, sacó muchos más votos en una elección real. Y eso no necesariamente le dio una condición de liderazgo. Lo que quiere decir que María Corina Machado podría ser un referente político muy efímero. Sin embargo, alrededor de ella y alrededor de su nombre se han ceñido las presiones estadounidenses. Algo así como que las licencias y los acuerdos, como el acuerdo de Barbados, yace en la habilitación de todos los candidatos, incluyendo a María Corina Machado. En realidad, ellos se han salido de los acuerdos y han establecido una narrativa completamente externa al marco de los acuerdos para poner a María Corina Machado en el centro de la distensión o la ruptura de la distensión entre Venezuela y Estados Unidos. Y allí hay un problema muy grave y hay un problema muy serio. Porque justamente los acuerdos de Barbados dicen que Venezuela ratifica el funcionamiento de las instituciones y de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional refiere que las personas que están en condición de inhabilitación sencillamente no pueden inscribirse a una candidatura presidencial. Entonces, la interpretación que ha hecho el gobierno venezolano se mantiene sobre la base de hacer funcionar las instituciones nacionales, mantener el centro de gravedad política en el funcionamiento de las instituciones nacionales y no ceder a esas presiones. En realidad, el futuro político de María Corina Machado no es un futuro político que dependa exclusivamente o que afecte al chavismo. Dado que en las condiciones actuales ella no está habilitada, no está en condiciones de ir a una elección y por ende no es una amenaza electoral. Ella en realidad es un problema para los propios opositores por las divisiones intestinas que está generando su secuestro de las primarias opositoras y su imposición como candidata o como líder suprema de la oposición, lo cual ella está impulsando para poder concentrar en su propio nombre la relación directa con Estados Unidos. Porque hay que decirlo también, uno de los graves problemas de la oposición venezolana es su debilidad estructural, su dependencia absoluta, la entrega del timón que ellos hicieron al gobierno estadounidense. Es el gobierno estadounidense que conversa tras bastidores con el chavismo. Ellos no tienen una incidencia real en la política venezolana, son unas caras, son un rostro público, son office boys, son personas que firman cosas a nombre de alguien más. Y entonces, claro que para los opositores, especialmente desde el llamado interinato de Juan Guaidó, lo importante para ellos es concentrar la preferencia y concentrar el apoyo de Estados Unidos porque se traduce en muchas ganancias económicas y en lobbies y en condiciones de poder, especialmente fuera de Venezuela. Entonces ese es el principal interés de María Corina Machado. Esas circunstancias que nosotros vemos al día de hoy son, si se quiere, un preámbulo muy complejo, muy difícil para las elecciones de 2024. Las elecciones de 2024 podrían ser, además de presidenciales, elecciones a otros cargos. Eso no lo sabemos. Pero la correlación del pulseo político está justamente en la importancia de esa elección dado que la oposición ha acumulado mucho músculo gracias al auspicio estadounidense para ir en condiciones ventajosas, entre comillas, a esa elección. Y una de esas grandes ventajas ha sido el bloqueo. Es decir, ellos han tratado de construir en la opinión pública venezolana un piso político sostenido sobre los daños del bloqueo contra la población. Y tratan de darle funcionabilidad a esos daños para convertirlos en un catalizador de preferencias políticas a favor de un candidato antichavista. Entonces, claro que las elecciones son muy importantes, pero tienen un acumulado de casi seis años de esfuerzo estadounidense, de bloqueo, de inserción paramilitar, de asedio diplomático, de asedio comunicacional para que se defina en un día electoral. Entonces, por supuesto que para ellos es el día D. Ellos tratan de construir un día D allí en esa elección. Y eso también concierne al chavismo, dado que se ha construido una resiliencia, una resistencia, una superación de obstáculos en un proceso muy prolongado que también tiene, digámoslo así, el objeto de hacer prevalecer la república y por supuesto para eso hay que ganar las elecciones de 2024. Me gustaría que hacer o que hagas un pequeño repaso a la situación continental, a la situación latinoamericana en la que se inserta el proceso venezolano. Hay una serie de gobiernos que en los últimos años han girado hacia la izquierda, países tan emblemáticos y tan importantes para Venezuela por fronterizos como es el caso de Brasil y Colombia. Me gustaría preguntarte si el escenario actual ha facilitado y va a facilitar este proceso positivo de la economía hacia la tranquilidad política y estabilidad política en Venezuela y también si consideras que América Latina está regresando a eso que en algún momento se llamó el ciclo progresista. Yo primeramente haría una distinción muy grande entre lo que actualmente se llama segundo ciclo progresista y el primer ciclo progresista. Ese primer ciclo progresista tenía un significado muy distinto y creo que el viraje hacia la izquierda nuevamente en algunos países de América Latina está más vinculado a procesos más profundos en el ordenamiento político de los países de América Latina y con esto me refiero a la crisis de partidos y a la crisis de representatividad política que hay en América Latina. Es decir, se está percibiendo como un factor transversal en la política latinoamericana el cansancio y el hastío por los gobiernos. Lo que quiere decir que tal vez el cansancio es el principal partido político en muchos países de América Latina y eso está generando que la población se incline por la izquierda o por la derecha en razón del cansancio y del hastío que hay por ciertos tipos de gobiernos. Pero no es una crisis de los gobiernos de izquierda, es una crisis también de los gobiernos de derecha y también de los sistemas de gobernanza tal como han sido construidos en la región. Entonces, a pesar de esa condición, es oportuno que algunos países hayan tenido un viraje de la izquierda porque eso da la oportunidad de que puedan construir política. Lo importante es que estos países entiendan las condiciones de construcción política y entiendan que una cosa es la llegada al gobierno y otra cosa es el ejercicio del poder para incidir en el cambio social. Y esta es la diferencia quizás más importante que había entre el primer ciclo y el segundo. En el primero había una noción más vinculada con esa posibilidad, en el segundo no. Hay una, si se quiere, hablando de algunos gobiernos, algunas intenciones, si se quiere, más declaradamente socialdemócrata. Sin embargo, yo soy respetuoso de las diversas tonalidades y características que existen en el espectro de izquierda latinoamericano. Y creo que todas estas condiciones de gobernanza que hay favorecen las posibilidades del relacionamiento entre países, favorecen las afinidades políticas y favorecen también la inserción de Venezuela en el sistema internacional, de donde pretendieron expulsarla. Uno de los desafíos más importantes que yo creo que tienen los gobiernos de América Latina, especialmente los del ámbito progresista, pero más allá de ellos, incluso los gobiernos de derecha también deberían tener esa preocupación manifiesta, es entender cómo está conformándose el mundo ahora. Es decir, entender los choques de placas tectónicas que hay, los nuevos cambios en los centros de gravedad de poder. Fíjate que se está conformando una multicentralidad internacional. El mundo bloquizado, el mundo multipolar, está demandándole a los países defender su condición de Estado-Nación organizándose a través de bloques. Fernand Roudel dijo en algún momento que el mundo estaba construido sobre relaciones de centro-periferia, que se crearon en la División Internacional del Trabajo. Y esto hizo que las grandes metrópolis, los grandes centros de poder, relegaran al ostracismo económico a una periferia importante de países que hoy llamamos Tercer Mundo. Partiendo desde esa lógica centrípeta, si existe una nueva multicentralidad, también podría haber un nuevo tipo de periferia, unas condiciones que tendrían los países para poder mediar su situación frente al nuevo sistema mundo. Si no se organizan en bloque, será para los países más difícil mediar su situación frente a ese nuevo constructo de poder. Entonces, también ocurriría que nuestros países, si se mantienen aislados entre sí, tendrían la debilidad de poder ser arrastrados, absorbidos, por otros centros de gravedad. Es casi seguro que muchas burguesías latinoamericanas y algunos gobiernos de derecha quieran seguir orbitando alrededor de Estados Unidos, pero lo harían en condiciones mucho más desventajosas. Sería propicio también que los gobiernos, y eso incluye más todavía a los gobiernos progresistas, entiendan su condición de Estado-Nación para poder discutir y para poder defender un mejor lugar dentro del sistema mundo como se está estructurando. Pero para eso tienen que pensar estratégicamente su condición de país, su condición de nación, sus condiciones de soberanía. Y es una de las grandes debilidades que veo en el espectro de todos los gobiernos o muchos gobiernos latinoamericanos y caribeños. Con algunas honrosas excepciones como Cuba, como Nicaragua, Venezuela, algunos países del ALBA, o incluso Brasil que quiere construir un peso sobre sí mismo. Pero lo cierto es que nuestros gobiernos no están viendo esa realidad, no están viendo ese cambio planetario y estratégicamente no están dando los pasos para la integración que necesitamos para poder resolver nuestra situación ante el mundo. Muchísimas gracias, Franco Bielma, por esta clase magistral que nos ha dado en Cuba Información. Un verdadero privilegio. Muchísimas gracias por tu presencia, por la presencia aquí en representación de Misión Verdad, que repito, es ese gran referente de investigación, de análisis y de información sobre lo que ocurre en Venezuela y que da además las claves imprescindibles para entender lo que ocurre hoy en Venezuela. Muchas gracias. Vale, muchas gracias.